Hola comunidad de escuelas secundarias técnicas, mi nombre es Daniel Ávila, espero que estén muy bien y hoy les hablaré sobre mi mejor maestro. Como les mencionaba, mi mejor maestra es Pamela Murguía, que me imparte el taller de diseño gráfico. ¿Por qué es mi mejor maestra? Porque en sus clases es una maestra muy divertida, es una maestra muy paciente y es una manera muy paciente y entendible de explicar las cosas. Sus clases son didácticas y nos hace preguntas a lo largo de la clase para que nadie se vaya, nadie se quede atrás y para que no nos aburramos dentro de la clase. En lo personal le tengo muchísima confianza a la maestra Pamela, es muy empática con nosotros como alumnos y tiene la palabra indicada en momento preciso, en los momentos difíciles. Nos da sus consejos en lo que puede, nos ayuda, tiene una manera de ser muy linda con nosotros. Como les comentaba, la maestra tiene la palabra indicada en el momento preciso para hacernos sentir bien en cada momento difícil. Espero que su manera de ser perdure por muchos años para que más comunidad estudiantil pueda disfrutarla como maestra. Maestra Pamela, gracias por ayudarme cuando más lo he necesitado. Espero seguir contando con usted muchos años más. Compañeros de escuelas secundarias técnicas, como consejo respetemos a nuestros profesores, ya que ellos día a día nos comparten los conocimientos que nos formarán para una vida futura. Compañeros de escuelas secundarias.